Hola, he cortado otras tiras, esta vez les voy a mostrar como es que hacemos una cuentecita, ya les he mostrado como es que se hace con, déjenme agarrar unas que estén más o menos parejitas, con tres tiras, ya les he mostrado como hacer una con dos y ahora esta la vamos a hacer con tres tiras y también he querido hacer esta cuentecita para decirles que si usan esta clase de papeles, también quise hacer este video para mostrarles que si usan este papel encerado pongan la parte que está de encerado hacia donde va el tubo, para que así ya sea más fácil de que saquen su cuentecita, si no les va a ser mucho muy difícil. Bueno, mojamos y aquí ya vamos a enrollar, acomoden ahí sus tiras que vayan más o menos orejitas, así, y pienso que esta es una medida bien bonita también, esta cuentecita nos va a salir bonita también, ya van a ver que si, así, ponemos aquí el resistor, y así como pueden ver, como les he mostrado hacer esta cuentecita es solamente un ejemplo, ustedes pueden usar todas las tiritas que quieran, yo solamente les he mostrado la medida número dos y la medida número tres, esta es una cuentecita de la medida número tres porque tiene tres tiras, sacamos, vieron que fácil es sacarla, cuentecita si ponen el papel encerado hacia donde va el tubo, va a ser así de fácil que saquen su cuentecita y no se les va a desfigurar, bueno muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar, y no se les olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse, yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!